¡Fuck! ¿Está grabando? Bueno, ¿ya qué estamos grabando? ¡Hola, sos enano! Si levanta a Juanchi, miran, ¿eh? Miran lo que es poder. ¡Hola! Yo me llamo Teddy, pero no importa. ¡Hola, soy Teddy! ¡Hola, enano! ¡Que te quiero levantar muy sexual! ¡Hola, me va a levantar el enano! ¡Oh, fuck! ¡Hola, hola! ¡Bueno! ¡Menos onda tiene! ¡Mirá, me la cojo! ¡Bueno! ¡Era rica, dice! ¡Flower! ¡Hola, nomás! ¡Ay, qué haces!